Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida formal ahora. Un gusto saludarlos. Liliana Hidalgo es mi nombre y apellido para quienes no me conocen. Directora General de la Cámara de Comercio y Industria Franco-Argentina. Es un nuevo webinar, el segundo de este año. Empezamos ayer con todo, con un lindo webinar sobre economía. En esta ocasión es un nuevo encuentro, o el primer encuentro, perdón, de 2021 de la Comisión de Recursos Humanos. Bueno, un tema que nos interesa a todos. Implementación y esquemas de teletrabajo, cuestiones prácticas. Dentro de estos temas tenemos el inicio de la vigencia de la ley, que está planificada para el 1 de abril. Veremos si se cumple. Régimen de transitoriedad. Lineamientos para el diseño de una política de teletrabajo. Derechos y obligaciones de las partes. Bueno, tenemos dos invitados de lujo. Uno es nuestro querido presidente de la Comisión de Recursos Humanos, Federico Basile. Es abogado especialista en Derecho Laboral. Él tiene una trayectoria de más de 30 años en estudios de reconocido prestigio. Tiene 10 años en Bécar Varela. El estudio de Bécar Varela es socio también de la Cámara. Y nuestro querido estudio BOMCHIL, ahí fue socio durante 16 años. Y desde hace tres está como socio del estudio CRAUSE Abogados. Así que, y bueno, además como dije, es presidente de nuestra comisión, coordina, y hoy lo tenemos como orador, así que estamos encantados. Y también a Karen Gorocito, que es directora de Recursos Humanos de Atos. Muchísimas gracias a ambos por estar acá. Gracias Karen por tu tiempo y a Federico por todo lo que nos ayudas. Y Federico va a presentar a Karen con todos sus antecedentes. Así que, dejo el auditorio en tus manos, Fede, sin antes decir que las preguntas pueden hacerlas por chat o interrumpirlas, como dijiste vos antes, para que se haga más participativo en caso de que necesiten hacer un comentario o una pregunta antes. Así que, Fede, Karen, muchísimas gracias. Te dejo, Fede, con el auditorio. Bueno, muchas gracias, Lili. Gracias primero a Karen por acompañarnos en esta presentación, en esta primera reunión de la Comisión de Recursos Humanos. Estamos inaugurando el año 2021, que espero que sea mejor que el 2020, con algo de presencialidad en algún momento del año. Estamos acostumbrados ya al tema del Zoom, pero va a ser siempre mejor compartir todas las experiencias de manera presencial. Creo que estamos extrañando a todos un poco esto también, ¿no? Así que, bueno, veremos qué pasa con el correr de los meses, a ver si de alguna manera salimos de esto. Karen, de vuelta, gracias. Karen es una persona de mucha trayectoria en el sector de recursos humanos. Ha tenido toda su... Bueno, es especialista, es licenciada en relaciones laborales, y ha tenido su carrera desarrollada en puestos de recursos humanos, en empresas petroleras, como Chevron, Plus Petrol. Y también, en el sector de tecnología, desde hace más o menos siete años, 2003, ¿no? Karen ingresó a ATOS a nivel regional. 2017, perdón. 2017. Ok, 2017 tenemos cuatro años casi en ATOS, como directora de recursos humanos en esta compañía, que inicialmente vimos como algo interesante el hecho de pensar en una speaker, digamos, de una compañía de tecnología. Sabemos todos que las compañías de tecnología han sido siempre las más avanzadas, les diría, en esquemas de teletrabajo, o son las que más, desde sus casas matrices, han generado una buena política inicial de teletrabajo, con mayor, digamos, globalidad que aquellas empresas que solamente tenían el teletrabajo planteado como un beneficio muy específico para cierta categoría de trabajadores. La idea, entonces, es compartir la experiencia de ATOS, y a partir de la experiencia de ATOS, y lo que han hecho y lo que viene, después, ingresar nosotros también desde el punto de vista legal con el análisis de algunas cuestiones o inquietudes que todavía tenemos. Hacía referencia recién que participaba de una reunión previa a esta en materia de teletrabajo y las preguntas que todos tienen son muy numerosas. Tal vez no nos alcance para evacuar todas las dudas en este espacio de una hora, hora y cuarto. Pero bueno, por lo menos queremos... La idea es plantear algunas precisiones que sean lo más claras posibles para salir de algunas incertidumbres y preocupaciones que veo que todos los líderes de recursos humanos tienen hoy en día. Así que, si te parece bien, Karen, arrancamos un poco con la experiencia de ATOS, para a partir de esa experiencia empezar a desandar nuestro camino de, digamos, evacuar consultas entre todos. A ver, nadie tiene la verdad absoluta en la interpretación. Yo puedo equivocarme y puedo dar una perspectiva que, desde el punto de vista legal, pueda tener una interpretación diferente. Estamos todo el tiempo con disensos y muchas veces lo que soluciona el problema legal es la gestión. Entonces, nada más importante que el rol que, bueno, en su mayoría quienes están en este auditorio cumplen, que es recursos humanos, desempeñar ese rol como para poder zanjar esa problemática. Así que, gracias, Karen, de vuelta. Adelante. La idea es ser flexibles, como en el teletrabajo, en esta charla. Así que, interrumpciones, cuando ustedes quieran, levantan la mano o levantan la voz y paramos un segundo para plantear ese tema. Dale, Karen. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación a la cámara, a Lili y a Liliana, que, bueno, nos conocemos hace mucho tiempo, así que muchas gracias, y a Federico también. Bueno, les cuento un poco de Atos. Atos es una, para quienes no conocen, es una empresa de origen francés, multicultural, porque se ha formado y crecido a través de distintas adquisiciones a lo largo del mundo, con lo cual, si bien los accionistas principales y la empresa nació en Francia, hoy es casi un crisol de raza, ¿no? Así que, tiene en su ADN esto de lo remoto, de lo cercano y lo lejano. Bueno, nosotros trabajamos, como casi todas las empresas de tecnología, hace muchos, muchos años ya, con una cultura aún dentro del mismo país del trabajo a distancia. De hecho, bueno, uno de los grandes desafíos que vimos en otras empresas fue poder proveer a su gente de las herramientas durante 2020 para trabajar, ¿no? Para nosotros, sin embargo, dicho esto y con toda la tecnología que tenemos y que está el colaborador que ingresa a Atos desde el día uno, tiene una laptop en su mano para trabajar desde donde necesite o pueda, tenemos también procedimientos para los trabajos en equipo a distancia que están muy internalizados, eso nos ayudó también mucho. Sin embargo, con todos estos beneficios que muchas empresas en el 2020 tuvieron que salir a encontrar rápidamente, porque su trabajo, su cultura era de trabajo físico, de trabajo presencial, no tanto en una empresa como Atos, ¿no? Sin embargo, también fue todo un desafío, porque hasta nosotros mismos, con todo esto que les cuento, teníamos ciertas dudas de cómo iba a resultar la tarea cuando no nos pudiéramos ver absolutamente. Porque una cosa es decir, yo trabajo remoto dos días, tres días, pero tengo mis relaciones de equipo, pero veo a mi gente, pero me encuentro, pero discuto, pero las cosas que son difíciles las puedo hacer face to face, a pasar a un esquema que de un día para otro, de manera obligada, pasó a ser totalmente no puedo ver a nadie, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes en todos los aspectos, ¿no? Fue un gran, gran desafío. Nos encontramos, sin embargo, que estábamos preparados para poder enfrentarlo, y creo que estábamos preparados aún aquellos departamentos como el de recursos humanos, que no trabajábamos como la línea, como la gente nuestra de operaciones, que está mucho más acostumbrada a la modalidad remota, y quizás, como digo yo, mucho tiempo, que trabajan algunos totalmente remotos y otros tres días por semana, o dos y tres, tres y dos, o sea, con todos esos esquemas, recursos humanos, por ejemplo, las áreas administrativas, teníamos instalado el sistema del beneficio, porque se manejaba como beneficio, ahora les cuento un poco cómo, de manera remota, por ejemplo, en los cursos humanos, una vez por semana, o para periodos festivos, fines de año, que hacíamos tipo guardias, 15 días y 15 días, pero la verdad que resultó muy bien, porque teníamos todo ese background de trabajo por detrás que nos permitió poder llevarlo adelante. Si tengo que decir, desde nuestra experiencia, a nivel compañía, a nivel global, antes de empezar, justamente, me preguntaba Federico y Pablo cómo se habían manejado datos a nivel global con el tema de la pandemia, y nosotros estamos trabajando desde la casa casi el 90%, excepto los que trabajan para clientes esenciales, o sea, con tareas que no se pueden hacer desde otro lugar, todos desde la casa, y hemos tenido muy baja incidencia del COVID, de pérdidas de colaboradores a nivel del mundo, ¿no? Creo que por esto de la contención y de empezar desde muy temprano a trabajar desde la casa, porque disponíamos de las herramientas para poder hacerlo. Y a nivel global no bajó la productividad, todo por el contrario, no bajó el compromiso tampoco de la gente, de hecho, por ejemplo, nosotros tenemos a nivel mundial una encuesta, participamos de la encuesta de Great Place to Work, y este año en particular, crecimos en compromiso de la gente, crecimos en el índex de la confianza de la gente en marcar a ATOS como un buen lugar para trabajar, de hecho, en Latinoamérica certificamos en todos los países, ¿no? Así que fue un año que pudimos trabajar bien, pese a la situación de lo remoto. Ahora yo encuentro que hay una gran diferencia entre la situación COVID, la situación trabajo remoto como beneficio, donde como empresa uno acuerda con sus colaboradores y con sus equipos una manera de trabajar, nosotros tenemos una política de trabajo remoto que está todavía vigente, donde en realidad el colaborador solicita trabajar desde la casa, porque considera que es algo que es posible para su rol y que le es un beneficio familiar o distancia o la razón que el colaborador plantee y la empresa lo acepta. Nos ha funcionado bárbaro esa modalidad de trabajo, sin embargo, bueno, ahora tenemos el desafío de una ley a la cual, bueno, vamos a tener que charlar esta política, porque esta política va a tener que ajustarse a lo que la ley indica. Y ya es como que deja de ser, lo hablamos con Federico, y bueno, como todos ustedes, yo y todo mi equipo y la empresa de ATOS tienen todas las preguntas, sabía si por haber, ¿no? ¿Cómo vamos a conjugar eso que la ley nos pide con esta política de trabajo remoto que a nosotros nos ha funcionado también en el ámbito de lo privado? Ahora tenemos, bueno, el ámbito de lo legal, que se viene a sumar, y bueno, hay un gran desafío en cómo ajustarnos, ¿no? Federico me pedía compartir un poco qué es lo que estamos haciendo para ajustarnos. En principio estamos tratando de comunicar hoy a todos los colaboradores la importancia que tiene el entendimiento de la ley empieza a ser vigente el primero de abril, pero que porque hoy estemos trabajando en pandemia y estemos trabajando trabajando en la casa no significa que estemos teletrabajando en el concepto que tiene la ley de teletrabajo, ¿no? Porque todavía no pudimos nosotros como empresa definir a quiénes le vamos a poder ofrecer la situación de teletrabajo. Y esta es una pregunta que te traslado, Federico, para que nos puedas también guiar a nosotros porque esto es un gris que yo entiendo que nos va a quedar en esa transición que la verdad que me resulta también como difícil de gestionar, ¿no? Hablando de la gestión. Pero tratamos desde la gestión de ser muy claros en que el primero de abril no todos van a estar teletrabajando en el concepto de la ley de teletrabajo porque no todos todavía vamos a poder a todos le vamos a poder ofrecer ese contrato individual de trabajo porque no lo tenemos totalmente definido, ¿no? Así que, bueno, estamos trabajando en eso en que cada área pueda definir quiénes son las personas que entrarían en esta nueva modalidad de trabajo para poder hacer esos contratos individuales con cada una de las personas y ajustar todas las prácticas a la nueva ley, ¿no? Todo lo que es prácticas de elementos ergonómicos, de entrega, de, bueno, de los manuales de buen uso y práctica de los elementos de trabajo en las casas, de toda la logística que implica esta tarea y también estamos en un proceso de evaluación de costos para poder decidir todas estas cosas. Nosotros hoy somos mil colaboradores en Argentina, lo cual es... A cuatro. Sí, todo se multiplica por mil, somos una familia numerosa, digamos, así que cualquier decisión que tomemos para lo que sea tiene un impacto. y Federico, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más o no me quiero extendar demasiado pero le quiero quitar tiempo a Federico que nos va a dar más respuestas que dudas de qué es lo que yo estoy planteando, pero sí, por ejemplo, un tema, Federico, que nos preocupa desde el punto de que se liga con costos es este punto de la reversibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque supongo que hoy la Ciudad de Buenos Aires, hablando de los que estamos en Cava, pero también Provincia de Buenos Aires, tiene especificidades muy concretas viendo las redundancias respecto de la cantidad de personas que vos podés tener trabajando en un edificio. Entonces, de repente te encontrás que vos tenías una sede que podías poner mil personas a trabajar y hoy podés poner la mitad quizás de esas personas a trabajar por la distancia, porque todavía estamos en disco y probablemente sigamos, por todas las modificaciones que hubo que hacerle a nuestras oficinas para que las personas llegando a un momento puedan ir a trabajar ahí, ¿no? Entonces, si marcás que esas personas van a teletrabajar, necesitas también definir qué cantidad de personas van a teletrabajar y si necesitas tener todos esos espacios o no vas a necesitar todos esos espacios, ¿no? Ahora, si te deshacés de esos espacios, la ley tiene este punto de la famosa reversibilidad. Entonces, ¿cómo manejás estos temas, ¿no? De cuánto es que vos podés deshacerte o no de estos espacios cuando la persona después te puede pedir volver a trabajar en el mismo lugar? ¿O cuánto tiene la empresa la posibilidad, te digo, de pedir también un espacio donde la empresa pueda pedirle al trabajador que está teletrabajando que vuelva a trabajar en oficinas si así fuera necesario, ¿no? Así que, bueno, no sé si tienen preguntas o algún comentario respecto de cómo nosotros lo estamos manejando o si es... Tengo una pregunta inicial, Karen, gracias ya por la experiencia que estás compartiendo. La pregunta inicial que hago es, teniendo en cuenta Atos, de empresa multinacional, teniendo en cuenta la experiencia de Atos en materia de teletrabajo y la política ya vigente en Atos, ¿qué estructura de herramientas de trabajo, vos mencionaste el tema de la computadora personal, pero hay algo más que Atos hubiese dado al personal que teletrabaja y hay alguna política internacional al respecto? En este sentido de los elementos lo que damos al personal es todo individuo que ingresa pero no tiene que ver con la política de teletrabajo, trabaje en oficina o trabaje en su casa, toda persona que ingresa tiene una computadora personal asignada, una laptop por el tipo de tarea que hace porque toda persona puede estar asignada a un cliente en oficinas del cliente un tiempo determinado o puede estar un tiempo en el cliente y un tiempo en las oficinas formales de Atos, Atos tiene más de una oficina en Buenos Aires, en Argentina digamos, o puede teletrabajar una cantidad de días y otros días estar en la oficina o teletrabajar una cantidad de días otros estar en el cliente y otros estar en la oficina, eso es bueno para nosotros es lo más habitual o sea no hay novedad en ello entonces todo individuo cuando llega se le da una mochila una laptop un mouse la gran mayoría tienen auriculares también pero por una cuestión de la modalidad de nuestra tarea a nosotros esto obviamente nos facilita mucho no recuerdo que después creo que entramos en AFO creo que el 20 y pico de marzo nosotros el primer lunes o segundo lunes de marzo dijimos a la gente chicos busquen todas las cosas que tengan en la oficina lo van a trabajar a casa o sea no había no hubo disrupción en la tarea porque primero porque no había falta de elementos y segundo porque también hay una metodología de trabajo porque con la computadora sola no haces mucho nosotros tenemos un tipo de un estilo de trabajo donde por ejemplo todos son equipos muy grandes entonces todas las mañanas el supervisor inmediato se reúne con ese equipo de trabajo y establece las pautas del trabajo diario después de ser necesario hacer reuniones específicas para destrabar para llorar o para lo que fuera bueno tienes otra metodología propia de la compañía para trabajar por ejemplo bueno no todas las áreas pero las áreas operativas suelen trabajar así las áreas administrativas por ejemplo tienen otra dinámica en el caso de recursos humanos yo me reúno con mis colaboradores o reportes directos a necesidad o cada tres días por ejemplo con cada uno pero depende mucho de la modalidad pero eso está está casi en el ADN porque nosotros somos una empresa de consultoría en sistemas básicamente consultoría en tecnología entonces esto es lo más común para nosotros y después como es así ahora tenemos que ver de ayornar toda la otra parte digamos porque antes era que yo me quedaba a trabajar en casa hoy porque necesitaba estar por ahí menos dispersa entonces no necesitaba tener un matafuegos un manual de usos prácticos de cómo manejar ciertas cosas pero bueno con esta nueva ley seguramente y con la prolongación de estos días en las casas va a tener que ser distinto lo que también incorporamos que antes no había es el pago de un valor por internet todavía lo lo estamos dando como compensación hasta un tope por internet y solamente es eso pero bueno a medida en que haya más información o más reglamentación en este sentido lo iremos ajustando hoy por hoy sabemos que no es remunerativo sabemos que lo podemos pagar el recibo de sueldo pero no sabemos qué conceptos vamos a tener que cubrir no hay todavía excepto que haya alguna novedad y vos Fede nos dirás pero por lo menos un primer convenio que haya dicho bueno paguen esto ¿no? Sí todavía no hay nada pero la realidad es que efectivamente el teletrabajo se ha desarrollado como beneficio y el beneficio se ha desarrollado sin la regulación que fundamenta y justifica la ley del teletrabajo yo siempre fui muy enemigo del tema de la regulación del teletrabajo pues ya teníamos una regulación lo cierto es que la ley del teletrabajo vino un poco a refrescarnos las obligaciones que derivan de este esquema y modalidad de prestación en casa entonces si hay algo que la ley ha mejorado digamos es el conocimiento de la gente de cómo uno debe comportarse como digamos director de recursos humanos en el rol del líder frente al teletrabajador o sea la ley nos dice señores guarda porque este este esquema de prestación necesita una regulación específica porque parece que no le dan demasiada pelota a las disposiciones que había que estaban rigiendo en cuanto a todas las condiciones de gine y seguridad que deben preservarse en el trabajo en el home office la ley o sea la regulación establecida a través de una resolución de superintendencia de riesgo de trabajo del año 2012 la 1552 creo que ya muchos la conocen que quedó suspendida por una resolución de 2020 la superintendencia de riesgo de trabajo de la 2120 que exigía efectivamente esa silla ergonómica el botiquín de primeros auxilios un extintor portátil la almohadilla o ratón digamos el pad mouse y un manual de buenas prácticas creo que de todas estas herramientas de trabajo de gine y seguridad los empleadores aún con ciertas políticas de teletrabajo no cumplían en toda su extensión y esto un poco por lo que decía vos Karen de que el teletrabajo se facilitaba como un pedido del trabajador y una adhesión de parte del trabajador a una política determinada creo que el concepto viene a modificarse un poco a partir de la ley con que ya no se trata de una política colgada en intranet a la cual un trabajador pide acceder sino como una invitación puntual de la compañía que decide en función de la experiencia internacional y de la experiencia local en pandemia que no ha sido la mejor ni mucho menos decide entonces decir bueno vamos a ir hacia un determinado esquema de teletrabajo realmente advertimos en 2020 más allá de la irrupción intempestiva y forzada del teletrabajo es una buena manera de trabajar no necesariamente por ahí en el 100% no necesariamente en el 80% pero si en alguna proporción las empresas han decidido ir hacia un determinado esquema de teletrabajo el solo hecho de decidir ir a un esquema de teletrabajo y de prefijar condiciones de teletrabajo determina que el trabajador que bajo ciertas circunstancias trabaja en su casa sea un teletrabajador comprendido los alcances de la ley hay solamente casos muy puntuales en el que el home office no estará regulado por la ley de teletrabajo y son casos en los que ocasionalmente o sporádicamente o por circunstancias excepcionales el trabajador le dice un día al empleador que por algún motivo pretende quedarse en su casa trabajando pretensión que obviamente deberá ser autorizada por el empleador para que pueda ser formalizada no hay ningún tipo de derecho de ningún trabajador en el futuro o actualmente de exigir el trabajo bajo una modalidad de teletrabajo nadie puede venir a decirme como yo teletrabajé como vino como arranqué durante la pandemia a hacer teletrabajo y me gustó esta mecánica voy a seguir haciendo teletrabajo no es un derecho incorporado como condición al contrato de trabajo entonces esto va a seguir siendo una eventual modalidad que el empleador decide o no decide proponer al trabajador o al personal y en qué magnitud decide hacerlo sea una hora por mes o un día por semana o dos días por semana o como fuese la realidad es que en la medida en que el empleador exponga una política determinada o exponga o facilite una modalidad todo trabajo realizado en casa va a ser regulado por la ley de teletrabajo ¿Puedo decir Federico ahí? Absolutamente Consulta Visto la fecha de aplicación de la ley una de las cuestiones que a nosotros nos nos lleva tiempo pensar es uno debería aquellas personas que van a estar alcanzadas por el teletrabajo definirle un esquema de teletrabajo me refiero cantidad de días ¿sí? Ahora visto la poca previsibilidad en términos sanitarios en términos vacunatorios etcétera puede ocurrir que en dos meses frente a un invierno ese esquema que vos definiste con el con el empleado lo tengas que modificar entonces la pregunta de frente a este esta imprevisibilidad que tenemos hoy que no la manejamos porque son cuestiones sanitarias ¿cómo manejarse con eso? porque si no asumo un compromiso hoy que capaz que en dos meses un mes no lo puedo mantener no sé ahí como ¿qué estás pensando? Evidentemente Diego como decís no hay posibilidad hoy en día o nadie está capacitado para definir o para diseñar una política de teletrabajo porque nadie está capacitado para saber qué va a pasar dentro de 15 días por ahí dentro de 15 pero no dentro de dos meses si viene una segunda ola si la segunda ola se transforma en tercera ola si el SARS-CoV-2 se transforma en otra cosa o sea nadie sabe nada a nivel sanitario y por eso todavía rige la ley de emergencia sanitaria y va a regir hasta el 31 de diciembre no sabemos todavía qué va a pasar con nuestras vidas para ser un poco dramáticos efectivamente estamos en una situación de total incertidumbre a nivel sanitario entonces esta incertidumbre a nivel sanitario impide al empleador diseñar una política y proponerla o implementarla con carácter definitivo ahora esto a la ley y la reglamentación le ha preocupado poco digamos que no le ha preocupado nada nada la reglamentación lo que dijo o la ley lo que dijo inicialmente es que la ley entraba en vigencia a los 90 días de terminado el ASPO entonces empezamos a decir bueno cuando otra jurisdicción se termina antes o una jurisdicción está en dispo después dijimos bueno no esto tiene que ser uniformidad a nivel jurisdicción nacional entonces hasta que la última jurisdicción no salga del ASPO no podemos computar el plazo de 90 días esto fue a partir del 22 de diciembre que tuvimos el último decreto que definió la situación de dispo y ASPO en ese momento el decreto 1033 dijo bueno hoy no hay nadie en ninguna jurisdicción que esté en ASPO entonces el 22 de diciembre desaparecido el ASPO a nivel nacional y quedando en dispo la mayoría de las jurisdicciones empezamos a contar en mi criterio en ese momento el plazo de 90 días y no era necesaria ninguna resolución que estableciera el comienzo del cómputo porque la ley misma lo decía entonces yo contaba 90 días a partir del 22 de diciembre me daba que la ley entraba en vigencia el 20 de marzo por ejemplo después la reglamentación de la ley dijo bueno no el Ministerio de Trabajo va a ser la autoridad de aplicación que va a determinar la fecha de comienzo de cómputo y así lo hizo el Ministerio de Trabajo a través de una resolución donde dijo bueno está bien todo se debe encontrar a partir del 22 de diciembre pero como hay institutos que solamente pueden ser aplicados a nivel mensual apliquemos como fecha de entrada en vigencia el 1 de abril no me importa demasiado los 90 días entonces por una cuestión de coherencia temporal fijamos la entrada en vigencia de la ley a partir del 1 de abril ahora como decías vos Diego no sabemos qué va a pasar el 15 de julio en qué situación vamos a estar en algún momento futuro como para poder determinar ahora señor usted a partir de mañana entra en un esquema de teletrabajo que voy a poder cumplir y del cual no voy a poder salir entonces yo necesito encontrar una herramienta que me permita esa movilidad y que me permita esa flexibilidad la cuestión central es punto número uno para mí la ley entra en vigencia el 1 de abril y no hay argumentos fundamentos serios a nivel jurídico que me permita pensar que la ley no entra en vigencia la ley para mí entra en vigencia la cuestión relativa a la excepcionalidad o la fuerza mayor el concepto de la voluntariedad que tiene como definición legal este ingresar a un esquema de teletrabajo no definen argumentos para fundamentar que la ley no entra en vigencia el 1 de abril entonces cuando digo que la ley entra en vigencia el 1 de abril claramente digo las obligaciones y derechos que la ley determina entran en vigencia el 1 de abril y son exigibles recíprocamente a partir del 1 de abril entonces toda persona que el 1 de abril y en adelante estuviera teletrabajando se rige bajo los principios normas derechos y obligaciones que establece la ley de teletrabajo y en eso no tengo escapatoria ahora ¿tengo escapatoria en algo diferente? ¿tengo escapatoria en destacar que el esquema actual del teletrabajo no va a ser un esquema definitivo? creo que sí ¿y cuál es el instrumento? es una nota al personal ¿por qué? porque una cosa es la vigencia de la ley y otra cosa es la incorporación al contrato de trabajo de una nueva condición laboral el teletrabajo mal llamado contrato de teletrabajo no sé a quién se le ocurrió semejante disparate desde el punto de vista legal el teletrabajo no es un contrato sino que es una modalidad de prestación que en lugar de ser presencial es en la casa de cada uno donde se elija pero no es un contrato de trabajo y por eso tampoco también es un error pensar que haya que firmar un nuevo contrato de trabajo es otro disparate legal este es voluntario pero es voluntario y define algo por escrito en función de que estoy modificando eventualmente una condición de prestación que antes del 20 de marzo de 2020 era presencial entonces cuando paso lo que podemos decir entonces es que es una nueva modalidad de trabajo y lo que haces es modificar la condición de trabajo o sea estás modificando lo que podríamos decir es lo mismo modificarle la forma o la condición de trabajo de presencial a teletrabajo como si yo dijera te cambio la jornada de trabajo de 8 horas a 5 horas sería lo mismo es una condición esencial del contrato de trabajo el empleador no podría unilateralmente imponer al teletrabajador porque salió una ley o por lo que fuese no puede imponer unilateralmente el cambio de esa condición entonces por eso dice la ley que el contrato de trabajo la modalidad de trabajo es voluntaria al decir que es voluntaria es que la aceptación o expresión de voluntad debe por escrito a través de un contrato no ni loco a través de una nota puntual sea política de teletrabajo que desde ya empiezo a sugerirla fuertemente o sea a través de otra nota si vos tenés cara en una política de teletrabajo bueno acomodarla y ajustarla eventualmente a los requerimientos legales no por el tema del requerimiento legal sino básicamente por encontrar en la política los espacios y zonas que todavía te permite la regulación poder reglamentar internamente como política empresarial y hasta tanto lo que encuentro muy difícil y vi por ahí en el chat que había alguien que justamente también decía lo mismo es este tema de la transición ¿no cierto? de que se mezclan dos cosas si esta ley estuviera vigente el primero de abril y no tuviéramos pandemia y no tuviéramos toda la gente en su casa me resultaría más fácil porque todos seguiríamos trabajando como siempre y el día que bueno que un un supervisor un líder de 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 proyecto me diga mira necesito pasar este agente a modalidad de trabajo se lo ofrecería firmaríamos una nota como firmamos cuando hacemos cualquier cambio de condiciones de trabajo y seguiríamos nuestra vida feliz y normal ¿sí? y si la persona quisiera volver a trabajar en una oficina me pediría la reversibilidad y estaría todo bárbaro ahora yo tengo toda la gente trabajando en su casa entonces hay una gran primero que hay unas ganas tremendas de como vos decías de quedarte trabajando en la casa de muchos entonces me resultó muy útil esto que vos dijiste que no hay obligación de la empresa en dejar a todo el mundo en teletrabajo pero ¿cómo hago para tampoco puedo en una semana ni en un mes determinar a quién voy a necesitar en teletrabajo va a haber gente que va a seguir trabajando en su casa por una razón de pandemia por una razón de cuidados y va a haber gente que quizás durante el mes le pueda decir te ofrezco teletrabajo o va a haber gente que ya está trabajando en teletrabajo y tenga que ajustar a la política pero esa transición me resulta difícil hoy es todo difícil como decía Diego antes hoy no estamos en condiciones de establecer quién va a quedarse en teletrabajo quién va a seguir si determinada persona si José Hernández va a trabajar dos veces por semana o tres o si puedo o si en el esquema mixto de teletrabajo de presencialidad finalmente resulta correcto se resulta adecuado si la gente se va a acostumbrar a dejar dos veces quedarse tres en la casa o no entonces la cuestión es a ver qué tengo que hacer ahora hasta 30 de abril sin prejuicio de que hay gente que considera que no ingresamos en condición definitiva porque no puede ser condición definitiva de teletrabajo aquella que se desarrolla emergencia sanitaria en pandemia fuertemente aconsejo una cartita a todo el personal de tres renglones donde dicen señores a partir del primero de abril su continuidad bajo un esquema de teletrabajo supone exclusivamente la continuidad derivada de la necesidad derivada de la pandemia o de la emergencia sanitaria y no un derecho adquirido en el marco de una nueva condición contractual eventualmente voy a analizar o no ponemos nada o ponemos eso voy a analizar la posibilidad de proponer un esquema de teletrabajo y se lo salen saber en su momento una vez que encuentre algo de claridad en nuestro futuro de trabajo estaremos en condiciones de decir si vamos a proponer y a quien vamos a proponer y bajo que esquema vamos a proponer algún esquema de teletrabajo y a que personas vamos a proponer de ahí en más estaremos viendo analizando si proponiéndole a alguno y no a otro la definición de los niveles de elegibilidad ingreso en terrenos de discriminación o no de discriminación pero bueno eso es una materia para hablar en otro momento le dirijo dame dos segundos la cuestión puntual ya vamos la cuestión puntual ahora es de aquí al 30 de marzo salvo que esas compañías que tengan claramente definido que van a hacer en un altísimo porcentaje de las compañías sucede que o bien dicen bajo ningún punto de vista voy a ingresar a un esquema de teletrabajo y pretendo ahora decir específicamente que no voy a ingresar a un esquema de teletrabajo o aquellas que pueden ya decir tengo mi política definida yo ya sé claramente que va a pasar con mi desenvolvimiento empresarial y en función de eso propongo ya la política de teletrabajo ahora eso de aquí al 30 de abril a partir del 30 de abril no puedo quedar o no nos conviene quedarnos sentados sin hacer nada entonces empezaremos a pensar que vamos a hacer y ese empezaremos a pensar significa empezar a diseñar una política una política para qué una política para reservarme derechos que la ley no me está reconociendo claramente y facultades que la ley todavía me permite o por lo menos hasta que venga un sindicato y me diga esto se debe negociar de esta forma o negociemos esto de esta manera mientras tanto tengo toda la facultad como empleador de diseñar y proponer con las restricciones y limitaciones y condicionamientos que pretenda yo específicamente determinar porque la ley no me obliga a ir a un esquema de teletrabajo lo único que me obliga de ley es a a aquellas personas que teletrabajan debo reconocerle estos derechos y obligaciones vamos a la pregunta pederico buen día una consulta en este contexto donde vos tenés por ejemplo el dispo donde tenés todavía los grupos de riesgo donde tenés la restricción del transporte público que está acotada solamente al personal sincero y demás eso en qué medida te expone o te protege frente a la aplicación de la ley de teletrabajo respecto de la aplicación de la ley yo creo que si bien como decíamos antes hay quienes sostienen que nadie puede exigir la aplicación de la ley en un escenario de fuerza mayor y algunos dicen bueno no te lo pueden exigir porque la ley es voluntaria y si hay voluntariedad la voluntariedad es de las dos partes no solamente significa voluntario para el trabajador aceptar o no ir a teletrabajo a mí me parece que no hay tal posibilidad de interpretación insisto la ley dijo se aplica entrará a regir a los 90 días determinado el aspo el ministerio de trabajo después dijo bueno el ministerio de trabajo va a decir cuando empieza a computarse el plazo de 90 días y finalmente el ministerio de trabajo dijo la ley entra en vigencia el 1 de abril o sea no tengo argumentos serios o sólidos para decir la ley no entra en vigencia porque efectivamente hay condicionamientos muy claros como decís el transporte emergencia sanitaria millones de problemas que todavía me impiden la idea de un trabajo presencial para transformarlo de vuelta después en remoto más allá de esos argumentos no tengo solidez legal en la no aplicación de una ley que insisto la propia ley dice que entra en vigencia y el ministerio de trabajo dijo que efectivamente entra en vigencia el 1 de abril de ahí en más insisto lo importante es que el teletrabajo no se transforme en condición definitiva no se transforme en un derecho adquirido del trabajador de seguir teletrabajando en alguna proporción si la compañía no quiere ingresar a un terreno de teletrabajo debe decirlo de todos modos diciendo lo que continúas haciendo es teletrabajo bajo la ley pero no es condición contractual vos no podés exigirme el mantenimiento a fin de día de esta condición porque la condición no existe es solamente una condición forzada por el hecho del príncipe entonces no se puede insertar a un contrato de trabajo una condición que viene impuesta por una emergencia sanitaria la condición como tal es lo que tengo que resguardar nadie me imponga una condición determinada entonces para mayor tranquilidad nota al personal esto su continuidad después del 1 de abril en teletrabajo no determina una condición definitiva de contrato si puede en algún momento eventualmente te voy a ofrecer o no una política de teletrabajo y cuando yo le ofrezca la política de teletrabajo tendré que reservarme algunos derechos seguramente ¿estamos? súper claro muchas gracias alguna pregunta ¿qué pasa si el trabajador después quiere volver a la oficina? nosotros cuando el personal se fue a trabajar a su casa les dimos computadoras escritorios sillones económicos le pagamos la conexión a internet nosotros aunque no la usen solamente para la oficina pero ¿qué ocurre si después quieren volver a la oficina y yo no quiero tener una oficina? bueno ese es el tema de la reversibilidad Marta una vez que una vez que tengo establecido la condición como condición del contrato de trabajo la modalidad de teletrabajo y ahí después vamos a hablar un poquito de la reversibilidad si el tiempo nos da pero la historia es si ingresamos a la condición si la condición del teletrabajo se incorpora al contrato de trabajo entonces el trabajador tiene efectivamente el derecho de reversibilidad la política de teletrabajo debería decir algo respecto del ejercicio de ese derecho ya la reglamentación dice que para poder pedir reversibilidad el teletrabajador el teletrabajador debe tener una fundamentación razonable y objetiva que sea sobreviniente al momento en que se incorporó a un esquema de teletrabajo con lo que los fundamentos de pedido de reversibilidad se achican un poco respecto de lo que teníamos inicialmente previsto bajo la reglamentación en este caso vino a restringir un poquito más ese derecho ahora también y el punto central que vos mencionabas Marta respecto de la posibilidad física efectiva de darle al teletrabajador una posición en la compañía también es un argumento en la política de teletrabajo debería yo decir que voy a facilitar la reincorporación a tu posición en la compañía en la que trabajabas o en algún otro lugar que pueda darte cerca de tu domicilio según dice la reglamentación en la medida en que efectivamente pueda hacerlo y acá la reglamentación introduce cuestiones de normativa del código civil relativa a la buena fe del pedido del fundamento de la negativa es bastante casuístico va a ser el tema frente a un pedido del trabajador ver la posibilidad de denegar ese pedido sea en función de que no sea considerado una causal sobreviniente u objetivamente fundada o bien que vos tengas argumentación desde el punto de vista de oficinas alquiladas o nuevas oficinas que no admite la incorporación de nueva gente porque no tenés espacio físico entonces en el caso puntual habrá que efectivamente determinar cuál es el fundamento que tenés para rechazar ese reclamo de reversibilidad va a ser caso por caso pero en la política deberíamos volver a decir lo que la ley agregó en un párrafo mal puesto es que el empleador debe satisfacer el requerimiento en la medida que pueda cumplir efectivamente ese pedido entonces eso lo podemos lo debemos incorporar a la política gracias como te digo va a ser casuístico gracias entonces veíamos las cuestiones las que vamos a trabajar al tiempo de diseñar la política las cuestiones básicas fundamentales obviamente van a ser aquellas que la ley nos permite no nos olviden nunca que la ley o la normativa y la reglamentación lo que nos impone son lo que se llaman mínimos indirogables me han escuchado hablar muchas veces del orden público laboral que a muchos de ustedes seguramente los encrispe bastante que nada se puede hacer en función del orden público laboral o derechos y renuncias del trabajador ahora cuando la ley no dice nada yo puedo en una política incorporar condiciones que la ley no prevé como es por ejemplo el tema de la reversibilidad si yo instalo una política de teletrabajo aunque la ley le da la reversibilidad al empleado yo como empleador podría en algún momento y ahí están los bemoles de la facultad que ejerce el empleador decirle mira ingresamos en un esquema de teletrabajo pero yo veo que tu productividad en casa no es la misma que tendrías presencialmente o este a ver este proyecto que estoy trabajando ahora necesito que sea presencial y no remoto entonces yo que te di una política de teletrabajo te facilité una modalidad de home office en algún momento determinado dejo sin efecto la modalidad sea definitivamente o transitoriamente o sea en algún lapso temporal en el año o días en la semana yo tengo que generar en la política la posibilidad de darme de darle al empleador esa facilidad y flexibilidad de organizar mi empresa tal como yo considero más acorde a mi necesidad empresarial entonces en la política empresarial tengo que preservar esa facultad y tengo que demostrarle al trabajador que yo puedo hacerlo y decírselo después si viene un juez laboral a plantear que la ley de teletrabajo no tiene la regresibilidad será un disparate legal tan común como tantos vemos todos los días pero la realidad es que si yo instalo una modalidad si yo doy un esquema de trabajo determinado facilito puedo establecer las condiciones bajo las cuales las voy a facilitar si no no digo nada no planteo ningún esquema de teletrabajo sigo con beneficio y se acabó la historia pero si yo voy a la política de teletrabajo tengo facultad para establecer las condiciones de esa política y esa presencialidad o reversibilidad esto que vos decís por ejemplo de la discontinuidad de beneficios ¿no? atados a la presencialidad por ejemplo el tema del comedor porque por ejemplo ha habido empresas no es el caso nuestro pero ha habido empresas por ejemplo que han hasta enviado comida a las casas para reemplazar el servicio de comedor durante la pandemia bueno no lo hemos hecho porque tampoco lo considero que esté bien pero legalmente si le suspendo algo que estoy pagando por ejemplo en el recibo de sueldo como alimento ¿tendrías alguna cuestión? Mira la cuestión pasa por no pasa por ver como reemplazo de beneficio y eso de reemplazar de beneficio queda criterio básicamente de la gestión de recursos humanos digamos qué paquete de beneficios se le doy al empleado sino que pasa básicamente por uno una discontinuación de un beneficio de comedor en planta derivada del cambio de esquema de presencialidad a teletrabajo ¿implica una reducción o una modificación abusiva de las condiciones que origen la relación laboral? respuesta número uno no digamos disclaimer en mi criterio yo creo que la discontinuidad de un beneficio condicionado o inspirado a la presencialidad como es efectivamente un servicio de comedor y todas sus derivaciones porque el servicio de comedor es claramente no removeratorio porque así lo dice el 103B del Económico de Trabajo y de ahí en más empezamos a utilizar convenios con restaurantes cerca de la empresa tratándola como beneficio de comedor o como una extensión del beneficio de comedor con calidad de prestación no removerativa ahora ¿puedo discontinuar el beneficio en función de que pasa teletrabajo? creo que sí creo que no tengo obligación legal de suplantar o reemplazar ese beneficio por otro ahora si la compañía decide costear algo del almuerzo que tiene el trabajador en su casa deberemos determinar si ese beneficio es salarial o no salarial y ahí bueno seguimos extendiendo lo que claramente no es salarial como el beneficio de comedor en planta lo que así lo dice 103 bis a las figuras sui generis de convenio con el restaurante o vianda la vianda que el empleador le da a un trabajador para que almuerce en su casa sin tener que gastar ¿es un beneficio? me parece que no me parece que eso será una oportunidad de ahorro y será remuneratorio en función de que se trata del ahorro de un gasto que de otra forma el trabajador habría debido asumir personalmente entonces no dudo que cualquier juez en esta instancia va a determinar que esa vianda que vos le mandás sea para desayunar para almorzar o merendar en su casa va a ser remuneración por más que esté tratando de reemplazar el beneficio del comedor en planta que claramente no era remuneratorio tendrán que tenemos que ser creativos en el ofrecimiento de esquemas de compensación o esquemas de beneficios y lo más asumir menos cantidad de riesgos posibles bueno eso es en cuanto a la discontinuación de beneficios comedor el caso más claro es el transporte si la compañía paga un transporte en función de presencialidad la discontinuación de ese beneficio no debería determinar un derecho del trabajador de reclamar una compensación por el transporte que no está pagando ya vimos lo de la reversibilidad igual a la facultad de empleador para colocar en la política de teletrabajo y la definición de un esquema de jornada que también pasa por la política la ley lo que dice es que la jornada de trabajo debe pactarse por escrito y esto es parte de la política sepan que la jornada de trabajo no tiene una definición específica respecto de la modalidad de teletrabajo el empleador podría plantear un esquema de jornada de horarios fijos o podría plantear un esquema de jornada de horarios flexibles les irán devuelto a ustedes como líderes de recursos humanos si de acuerdo al trabajo específico que cumplen en la compañía pueden ajustarse a un esquema de turnos fijos o pueden ajustarse a un esquema de trabajo flexible en el que el trabajador decide cuándo cómo y en qué momento trabajar después estará el problema del don de trabajar y acá hay un problema legal que es medio disparatado de la posibilidad del trabajador de trabajar en donde se le ocurra que elija me parece que la política debería decir por lo menos vos trabajas acá o acá y no en cualquier lugar porque si va a cualquier lugar no puedo cumplir con su obligación de seguridad entonces cuidado porque la obligación de seguridad derivada de la ley y que tenemos que observar será una infracción formal una infracción material perdón que va a estar multada por la ley de prevención nos ha pasado y lo cuento porque realmente durante la pandemia claro al principio no pero cuando empezaron con la disco me voy a trabajar a lo de mi novia me voy a trabajar a lo de mi tía de mi abuela me voy a trabajar a Pinamar me voy a trabajar y nos pasó con un muchacho se fue a trabajar a lo de la familia en Brasil y después no podía volver entonces se le acabaron las vacaciones se le acabó todo lo que podíamos tener y claro ahí tenemos un problema con la RT porque si le pasa algo se lo cubre la RT así que es un tema para tener en cuenta creo que debemos restringir y condicionar el teletrabajo a que efectivamente el trabajador preste el servicio en domicilios muy concretos si no es solamente en su casa que sea en su casa y en otro domicilio y eso puede informar a la RT que puede ser que trabaje en otro domicilio digamos en la realidad en la faz práctica del problema creo que la única posibilidad es el trabajo en domicilio y no extender el beneficio o la prestación a otros lugares más allá de que esto no condice con el teletrabajo en sí y pasa que hay actividades y actividades por eso digo en un esquema de jornada de trabajo en algunas actividades es bueno poner una presencia online en última cantidad de horas por día por establecer un esquema de jornada con flexibilidad pero con una presencia online en 3-4 horas por día por ejemplo yo sé que ese trabajador está frente a la computadora de 9 a 12 y el resto trabaja cuando quiera hacerlo entonces esto también es viable Ericko disculpame acá hay una pregunta sobre ese tema de Shomara una consulta para Karen y las restantes empresas participantes la pregunta si ustedes tienen implementado un sistema de control y monitoreo de tareas en teletrabajo han analizado si ese sistema se adecua a lo establecido en la ley referido al derecho de intimidad nosotros gracias por la pregunta nosotros datos no tenemos sistema de control del tipo de control que vos tenés que estar que es cantidad de hora delante de la pantalla y si te fuiste esos controles más intimidantes no los tenemos lo que sí por supuesto hay bueno las máquinas de la compañía están logueadas a la compañía cuando vos la abrís en el momento que abrís la computadora se loguea al sistema de la empresa y queda registrado cuando vos te conectás o cuando te desconectás del sistema ATOS digamos ahora no lo usamos para fines de control del empleado lo usamos sí para fines de la seguridad de datos de la empresa cuando empezamos a trabajar ahora en pandemia en las de las casas inclusive algunos clientes nos preguntaban cómo controlábamos a las personas en realidad nosotros trabajamos por productividad y como decía tenemos como esquemas de trabajo de células de trabajo donde las personas hablan todos los días establecen qué van a hacer cada día entonces es como no te digo que imposible desaparecerte pero y hay la empresa en general es muy flexible en cuanto a la manera de trabajar nos ha dado más resultado que el control policíaco digamos de cuántas horas estás no estás si hay clientes nuestros que nos piden que la persona trabaje con la cámara prendida todo el tiempo si me preguntás en lo profesional personal y la empresa en general no usa esto tampoco o sea que tampoco la empresa lo valía no estamos de acuerdo con esto de que una persona tenga que tener todo el día su cámara prendida pues nos parece que realmente es algo que va más allá de la necesidad laboral ¿no? hay momentos que sí hay momentos en que necesitas poner tu cámara verte con el cliente verte con con tus colegas y lo que fuera pero también hay una cuestión de intimidad en el sentido que no todo el mundo tiene las mismas comodidades ¿viste? no todo el mundo tiene un oficio o sea un ambiente donde se puede encerrar y poner la cámara y que los demás puedan ver ¿viste? entonces nos parece que es una cuestión de también de pensar en el otro ¿no? que no todos tienen la misma realidad hay gente que vive en un departamento de dos ambientes y todos fueron a vivir a la misma casa con cuatro chicos ¿no? y bueno y cuando hace falta la cámara y los chicos están los chicos están sentados con el papá o la mamá y participan o sea pero bueno creo que tiene que ver con la cultura de la compañía eso pero básicamente tenemos un sistema de custodia eso no tenemos y es parte de la cultura perdón es parte de la cultura del trabajo en sí o sea la cultura del trabajo y la supervisión ha cambiado muchísimo efectivamente yo cuando arranqué a trabajar en los estudios donde trabajé en Beca Roela por ejemplo ni se me ocurría pensar en la posibilidad de irme antes que mi jefe entonces hoy en día esa digamos es mala palabra pensar que cualquier trabajador o colaborador deba quedarse después de que se va a ser líder no esto no depende de la presencia del líder depende básicamente de la idoneidad del trabajo que hace cada uno y el teletrabajo implica eso básicamente tenemos que darnos cuenta que pensar en la idea de estar controlando la cantidad de horas frente a la pantalla es ajeno al teletrabajo si vamos a hacer eso mejor que no hagamos teletrabajo porque no es totalmente ajeno a la flexibilidad que impone el teletrabajo evidentemente hay actividades que efectivamente necesito un mayor control y si me la preguntaba tal vez el tema de la intimidad no solamente por el tema de la pantalla sino también por digamos un poco condicionar la vida del otro que está o que facilitamos que hiciera teletrabajo y acá también entra a jugar el tema de interrupciones y entra a jugar los derechos que tiene el teletrabajador de interrumpir la jornada de trabajo para asistencia a familiares hijos menores de 13 años adultos mayores ¿qué pasa si ese teletrabajador me dice bueno tengo que suspender o interrumpir porque tengo que asistir bueno hacelo entonces esta regulación este de que debo del trabajador informar al empleador en el momento que va a interrumpir e informar también cuando vuelve a teletrabajar es ridícula ¿cómo se supone que yo tengo que este tengo que atender a una persona mayor que se acaba de caer de la escalera esperar bueno voy a interrumpir mi jornada de trabajo en teletrabajo porque tengo que atender a mi padre que se cayó de la escalera no esto no es válido es un disparate entonces estar regulando cuestiones de este de trabajo en esquemas de teletrabajo es un poco absurdo pero vamos a ir nosotros comportándonos es trabajo en base a confianza esto ¿no? absolutamente cuando se rompe el nivel de confianza igual que pasa en la presencialidad se rompe el vínculo totalmente totalmente el trabajo se mide no por el trabajador trabajando sino por el resultado de su trabajo este punto se acabó la historia yo quería hacerle una consulta a Karen dale Amalia sí Karen yo quería saber si ustedes dentro de esta evaluación que están haciendo de cómo van a volver o a la presencialidad o quienes se van a quedar en teletrabajo han hecho algún tipo de encuesta preguntándole a la gente quién quiere quedarse en su casa quién quiere volver quién quiere un mix hicimos hicimos una encuesta global hicimos una encuesta local ya lleva un par de meses la última encuesta que tenemos y la global coincidió con la encuesta local en términos porcentuales por ahí la composición era diferente pero más del 75% de las personas prefieren quedarse en su casa ahora esta encuesta está hecha dentro del marco del COVID de la emergencia sanitaria no está hecha en función del teletrabajo pero en lo personal esto es una cuestión personal una opinión personal yo creo que también todo este año de trabajar desde las casas a la gente le dio mayor entendimiento del beneficio o no que esto le representa y que va a tener también el trabajador menos fantasía respecto de la elección porque hay gente que no le resultó nada fácil trabajar concentrarse y demás en sus casas sobre todo los que tienen niños y las mujeres que tienen niños que los niños son más apegados a las madres en general por ninguna otra razón o los hombres que están menos acostumbrados por ahí al bochinche de los niños les ha resultado un desafío importante trabajar desde las casas todos los días o sea creo que si hiciéramos la encuesta en función del teletrabajo probablemente ese porcentaje bajaría un poco un poco no te digo que demasiado poder encontrar muchos beneficios en eso no sé si te contesté sí sí muchas gracias una pregunta es legal instalar un team viewer para para ver lo que está haciendo el trabajador en su computadora bueno está a ver todavía no hay definición por lamentación o por resolución de trabajo de cómo debe ser ese software la ley establece que el empleador deberá registrar entre el ministro de trabajo el software de monitoreo de ese teletrabajador el sindicato podrá en todo caso analizar si el software está invadiendo la privacidad o no la invade la privacidad todavía no hay definición Marta al respecto claramente el team viewer parece ser una modalidad interesante como para estar viendo en la computadora el trabajador lo que está haciendo pero bueno por ahora habría que ver si el trabajador aprueba esa modalidad del team viewer o requiere un software diferente hasta ahora todavía no hay definiciones de reglamentación o resoluciones creo que va a tener que haberlas porque la ley específicamente habla del registro de un software y del alta de teletrabajadores etcétera esa parte de la ley no reglamentada no hace que la ley no entre en vigencia que también era otro de las preguntas pero bueno hay cuestiones que van a ser todavía que están todavía pendientes de reglamentación veremos hasta donde nosotros exige o hasta donde hace filtro de ese esquema digamos de software y después el tema de desconexión digital que ha sido un tema tan hablado tantas veces si gracias una consulta específicamente nosotros tenemos una gran parte de los colaboradores que están en el call center y que claramente no trabajan por objetivos que necesitamos que estén en la exposición del teléfono lo que nos viene pasando es que muchos manifiestan cortes de internet cortes de luz y bueno tenemos un sector que tiene una estadística muy alta creemos en algunos casos que es cierto en otros bueno podemos llegar a dudar en esto la empresa puede exigir la compensación de este tiempo cuando cuando bueno vamos a vamos a hacer protagonistas de un nuevo esquema de justificaciones de este digamos de de incumplimientos al día al día de hoy todavía no podemos manejar después de tanto tiempo el problema del certificado médico que dice que tiene un estrés laboral o una depresión o que tiene algún problema gastrointestinal que hace que un determinado día el trabajador no vaya a trabajar nosotros como empresa no vamos a poder fiscalizar a través del servicio médico esa falta teóricamente justificada de un día en la nueva este esquema de trabajo del teletrabajo bueno estos incumplimientos se van a ver cada vez más desde esa desde esa perspectiva o sea se me cayó internet este no puedo trabajar cualquiera sea el problema tecnológico que le impide estar logueado que 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 remedios o que acciones o medidas podremos implementar bueno seguiremos impugnando la justificación y cómo vamos a imponer la justificación bueno tendremos que preguntarle en todo caso a la empresa que provee el servicio de internet si se ha registrado en el homicidio del trabajador o en la zona en la cual vive el trabajador un problema de baja de señal veremos hasta dónde podemos este digamos contrarrestar este una justificación este o una excusa este claramente fraudulenta de parte del trabajador lo que teníamos antes con el certificado de trabajo efectivamente vamos a tenerlo ahora con temas de tecnología te respondí Marina sí lo que pasa es que bueno actualmente el problema es que estos cortes generan que al final del mes estas ausencias hacen que falta entre una y dos personas faltarían para cubrir esos baches lo cual es mucho dinero para la compañía totalmente así como lo son los grados de ausentismo efectivamente ahora efectivamente yo no puedo requerir compensación de una falla o de la falta de prestación derivada de una falla de internet o derivada de un corte de energía eléctrica porque se trata de una situación o circunstancia absolutamente ajena teóricamente dentro del marco de la buena fe ajena a la voluntad del trabajador ahora la pregunta que yo me hacía es ¿qué pasa si el teletrabajador debe interrumpir su jornada como consecuencia del deber de asistencia la relación de tareas de cuidado en ese caso yo puedo pedir al trabajador la compensación del tiempo que le insumió la asistencia me parece que sí yo lo que tengo que preservar es el derecho del trabajador de interrumpir la jornada eventualmente de requerir una modificación del esquema de jornada de trabajo si la interrupción genera tiempos muertos le podría pedir al trabajador que la compense y eso lo voy a decir en la en la política porque yo estoy permitiendo efectivamente que el trabajador acuda a la asistencia de su familiar enfermo o de su hijo pero lo que no puede pretender el trabajador es que por dejarlo interrumpir yo deba pagar el salario en todo caso no es que pierda el salario pero sí puedo obligarle una compensación que tenemos que ver cuándo compensa y que esa compensación de horas no se incorpore o no se agregue a una jornada de modo tal de generar horas extras ahora Federico me han planteado por ejemplo cuando salió este nuevo decreto del cuidado de chicos menores por ejemplo bueno la necesidad de discontinuar la tarea para asistir a los niños en la tarea escolar o el cuidado ¿no? entonces voy a decir bueno ¿y cuántas horas es esto? ¿son las 5 horas 6 horas que el chico está en la casa estudiando? ¿entonces cómo lo compensás? si no lo podés compensar te hago una guarda de trabajo sin compensación ¿cuál es la alternativa? claro tampoco está definido con relación a la asistencia de los menores de 13 años ¿de qué tipo de asistencia se trata? ¿por qué tengo que asistirlo? claramente no puede pretender o nadie podría pretender que la asistencia y el derecho de interrupción se deba a que deba resolverlo un problema de matemáticas eso no es una circunstancia excepcional que yo deba estar posibilitando para que la tarea sea interrumpida ¿sí? lo que vos mencionas respecto de la escolaridad también tiene relación con la resolución 60 del Ministerio de Trabajo respecto de la causa la ausencia justificada del trabajador por el tema de la presencialidad discontinua que tiene el colegio hoy en día o la escuela hoy en día es una cuestión de bajo ciertas condiciones declaración jurada el trabajador debe plantear todo lo que dice la resolución respecto de ¿a qué colegio va? ¿a qué grado está el chico? etcétera eso genera una ausencia justificada en mi criterio esa ausencia justificada no devenga salario solamente define la justificación de la ausencia pero no devenga salario como ocurre con el caso de la gente con morbilidad la gente mayor de 60 años y las mujeres embarazadas son cuestiones distintas pero no una cosa es el tema de la interrupción en esquemas de teletrabajo y otra cosa es la ausencia justificada de estos padres o responsables de menores en edad escolar por el tiempo o lapso que deben estar con sus hijos cuando no están en el colegio son temas que hay que diferenciar claramente bueno estamos y 25 así que vamos terminando el tema de la compensación de gastos también es un tema muy discutido cuánto pago cuánto no pago si debo pagar o si no debo pagar no hay una definición legal de cuánto corresponde pagar esto es mercado básicamente puede ser desde 500 pesos hasta 3.000 pesos dos cosas solamente uno no puede el monto que se abona en mayores gastos representar una suma que para el trabajador implique efectivamente un ingreso adicional pero bueno somos todos grandes sabemos que los que los exponemos y en vez de pagar 500 pesos pagamos 30.000 pesos de mayores gastos entonces no hay mucho para discutir si en lugar de ser una compensación por mayores gastos es una remuneración encubierta eso será un salario negro en la medida que la subjetividad judicial aprecie que esto no es mayor compensación o compensación de mayores gastos sino que es una remuneración encubierta lo que se compensa son los mayores gastos no el gasto de internet no el gasto de electricidad es muy difícil determinar en sentido global en una política cuánto es un mayor gasto para cada trabajador porque cada escenario o cada condición individual es diferente hay trabajadores que tienen una banda de ancha un ancho de banda de 5 megas y hay otros que tienen 60 megas con 60 funciona perfectamente bien el sistema de la compañía no funciona con 5 al 5 debería darle un mayor ancho de banda y pagar el diferencial si ustedes pueden en análisis de la estructura o la comunidad laboral establecer alguna diferenciación entre algunos y otros si le preguntan a la gente qué servicio de internet tienen bueno podremos establecer en cada caso puntual cuánto es lo que voy a dar no entraría en demasiada rigurosidad en la determinación de una política global o sea no me preocuparía demasiado por pensar que lo que estoy pagando en mil pesos o tres mil pesos mensuales para atender a mayores gastos de toda índole pueda transformarse el salario si bien la justicia no tiene acostumbrados a disparates absolutos en esto no entraría en el gran número no me parece un riesgo serio a apreciar así que en mayores gastos pensemos en la política y pensemos en cuánto vamos a dar a través de la política en capacitación no dejen de hacerlo lo decía ya inicialmente con el manual de buenas prácticas la resolución de supervivencia de riesgo de trabajo es fundamental no porque la ley me lo pida sino porque es fundamental contener a la gente que teletrabaja y enseñarles a teletrabajar no cualquiera puede estar en su casa trabajando con productividad absoluta lo puede hacer ATOS eventualmente porque tiene una cultura determinada pero no todos somos ATOS sino todos tenemos una vida de experiencia en teletrabajo y no todos reaccionan de la misma forma en teletrabajo como reaccionarían de manera presencial igual te digo Federico y para compartir con la gente muy cortito durante todo 2020 y ahora para el 2021 tenemos también una amplia lista de actividades trabajamos muchísimo en todo lo que fue acercarnos a través del relacionamiento virtual generamos cantidad de contenido cantidad de contenido horas y horas y horas de capacitación trajimos médicos trajimos especialistas trajimos gente nuestra que compartió experiencias prácticas mejores prácticas para trabajar con la agenda trabajar con no superponernos los meetings unos con otros achicar las agendas de calls trabajamos con montones montones de cosas mucho con la gente de seguridad y higiene muchísimo fueron nuestros socios durante todo este año para llevar también concientización y demás y para estar cerca nuestro CEO se puso cada 15 días un all together para estar todos saber qué hacemos qué no hacemos cada director tenía esa responsabilidad de estar con su gente y bueno este 2021 yo creo va a ser un desafío aún mayor porque ya la gente está arca también de todo esto sí y distinto y distinto Karen porque se trabajó mucho en el bienestar se trabajó mucho en la emocionalidad este porque nadie sabía este digamos manejarse en la pandemia y era muy difícil entonces hay que estar muy cerca del colaborador ahora la capacitación y el acompañamiento va a estar desde otro nivel distinto ya hemos transitado una etapa crítica creo que hemos aprendido bastante de la pandemia y a partir de ahora el teletrabajo va a exigir otro tipo de competencias de habilidades entonces hay que claramente capacitar mucho a la gente en esas habilidades y por supuesto en las cuestiones de seguridad creo que si hay una inversión para hacer es en la silla entonces realmente en las cuestiones de ergonomía y en las cuestiones de bienestar de seguridad al tiempo de teletrabajar sobre todo si el esquema de teletrabajo es continuo es fundamental pensar en la capacitación y la prestación una pregunta relacionada con esto de la silla ergonométrica por ejemplo pensando el ART te va a exigir determinadas medidas de cuidado para implementar vos vas a decirle a la ART simplemente y seguramente la ART va a querer tener la facultad de inspeccionar algún domicilio de algún empleado para ver si estas prestaciones fueron otorgadas o es una mentira de la empresa y ahí puede haber un conflicto de interés entre el empleado que dice no yo no quiero que entre nadie a mi casa y menos la ART qué pasa llegado a ese caso nosotros deberíamos decirle a la ART y bueno si el empleado no quiere no quiere no podemos hacer magia tampoco y no evidentemente puede mandar una foto de la silla el sentado en la silla en mi casa acá no puede nadie pensar que puede ingresar a un domicilio es muy voluntarista pensar que la ART puede ingresar a un domicilio como decís vos a mí traeme una orden de cateo si querés pero yo a vos no te dejo ni loco y es un problema que deberá resolver la ART más que nosotros nosotros cumplamos con la silla no con la ley de la silla pero sí con la silla ergonómica pensemos en que es importante para la salud de nuestros colaboradores más que por pensar en si la ART va o no a cubrir el accidente igual cuando entrés en la silla llévate un papel firmado y guardalo afanosamente lo mismo con todas las capacitaciones que hagas tener una carpetita firmadito todas las capacitaciones porque cuando la ART va te lo pide igual si el trabajador quiere que la ART lo cubra lo va a dejar entrar a casa entonces si no lo deja entrar te mete el papelito por la duda yo dudo que en la práctica la ART va a ser una inspección importante de los domicilios pero bueno como dice Karen por supuesto que nuestra obligación es proveer la silla económica el matafuego lo que fuese y eventualmente otro tipo de herramientas y bueno cumplamos con eso para que la ART no pueda fundamentar un rechazo en que las condiciones de higiene y seguridad no estaban cumplidas porque la ley no estaba cumplida y eso también estaba relacionado con el tema de donde trabaja la persona evidentemente si la persona se fue a España y yo no le dije nada a la ART de que iba a teletrabajar en España en Brasil o en Tucumán evidentemente tengo un supuesto de no cobertura de ART yo como abogado de ART le diría yo no te cubro Federico le hago una consulta soy Susana en relación al punto número uno en donde se define el importe imputado mayores gastos eso como se plasma dentro del recibo del trabajador eso se plasma inicialmente en la política la compañía va a decir cuánto va a pagar como mayores gastos y después en el recibo de teletrabajador se incluirá un adicional por mayores gastos que no tendrá retención habrá que ver y esperar el aplicativo de AFIP que diga este adicional de mayores gastos esta compensación no remuneratoria de mayores gastos ingresa en este en este código de AFIP ya es un tema después de liquidación lo cierto del caso es la seguridad que tenemos que la teníamos aún sin reglamentación porque claramente un mayor gasto no implica un ahorro para el trabajador una oportunidad de tener ganancias sino que es una asumbre no remunerativa que es no remunerativa a todo efecto legal esto quiere decir que no ingresa a la base de cálculo de absolutamente nada y que tampoco ingresa a la base de cálculo de cargas sociales y tampoco de impuesto a las ganancias y tampoco podrá ser descontado por el trabajador como gasto porque es un reintegro en definitiva así que desde este punto de vista no debería preocuparnos demasiado y después la prestación transnacional lo pongo como título no hablo de esto porque es otro disparate más pero bueno piensen que si ustedes tienen algún teletrabajador contratado en la Argentina o en el exterior para prestar servicios en favor de una empresa local en algún momento podría llegar a decir que se aplique la ley argentina absurdo ridículo inconstitucional así quedó en la ley y la forma de resolverlo será cuando aparezca el asunto todavía no tengo manera de salir de esa problemática es una es un despropósito absoluto porque esto va en contra de la propia ley de contrato de trabajo que tal vez es un principio de territorialidad solamente se aplica la ley argentina en tanto y en cuanto el contrato se ejecute en nuestro territorio ahora si en función de un esquema de teletrabajo vamos a pensar que ese trabajo que se realiza desde Madrid se ejecuta en la Argentina porque a la Argentina le llega el producto del trabajo es otra cosa me parece que sería un concepto demasiado moderno como para pensar que esto es constitucionalmente válido me parece que hay un problema muy severo de disparate legal en este artículo 17 ley de teletrabajo bueno estamos superando las doce y media así que yo quedo a disposición y también seguramente Karen si quieren mandarnos consultas y preguntas seguramente podamos ir respondiéndolas a poco no tengo problemas sin compromiso alguno mándenme un whatsapp o un mail directamente o a través de la cámara que con gusto los ayudaremos en alguna respuesta concreta puntual no me piden un manual o la carta de transitoriedad porque es así la cobro pero si las consultas de concepto adelante sin problemas estoy para responderlas muchísimas gracias Federico y Karen realmente muy muy interesante fíjense una hora y media chicos hablando que bárbaro les agradecemos muchísimo el tiempo la flexibilidad la generosidad que todo este tiempo que nos dedicaron creo que quedaron algunos chats ahí medio inconclusos pero bueno ya vamos a pasar tu celular al final hubo unas pequeñas preguntas pero bueno les vamos a dar tu mail a Federico en todo caso a Karen si les podemos dar si alguien necesita alguna consulta específica con ustedes que lo hagan por mail capaz que es menos sin vaso que el whatsapp y les agradezco mucho a todos los socios la participación hola Xiomara te veo ahí agradeciste también bueno ya prontito hacemos una de brainstorming esta como que se impuso ¿no es cierto Federico? este tema tan interesante para todos si tan que empieza el 1 de abril teníamos que hacerlo pero creo que en los próximos días tenemos la reunión de brainstorming para todos los directores de recursos humanos toda la gente del sector de recursos humanos que quiera participar a darnos ideas de nuevas charlas y de oradores para nosotros es muy rico así delineamos bien el calendario del año así que un millón de gracias a todos no quiero demorarlos más un beso grande Karen y Fede y a todos los socios que nos acompañan siempre fieles amigos nos vemos la próxima gracias a todos y muchas gracias a todos chau chau gracias chau 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 gracias Federico a ustedes gracias a ustedes chau chau chau